Que bueno Que se hizo noche Para empezar la longuera Vayan trayendo los botes Agarra la borrachera Tráeme y tréganse unas tontas Pa' gustarlas de adevera Que no falte el aditivo Saben que soy cocaíno La mandíbula entumida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volcados Y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay Bien loco, bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando Me siento muy alterado Siento estarme acalambrando De tanto que le he jalado La nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta Parece que ando volando Ya se me ha acabado el polvo Pero aquí traigo más lana Tráiganse unas cuantas onzas Pa' seguirle hasta mañana Quiero hacerme unas liniotas Como hace Tony Montana Película Película yo no tengo Yo no soy ni actor ni artista Pero aquí hay cueros de rana Siento mucho escalofrío El cuerpo me está temblando Me siento bien alterado Siento estarme acalambrando De tanto que le he calado La nariz ya me ha sangrado Pero la verdad me encanta Parece que ando volando La mandíbula en tu vida Así me gusta traerla Los dedos engarrotados Rígidos como las piedras Con los ojos bien volcados Y la mirada desviada Quiero ponerme bien guay Quiero bien loco Bien taquicardio Quiero amanecer lo que ando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!